La menopausia es el último sangrado menstrual que una mujer experimenta en su vida y en la mayor parte de los casos sucede alrededor de los 48 años de edad. A su vez, el climaterio es un periodo de transición que comienza años antes de la menopausia y termina años después de esta, por lo que también se denomina perimenopausia. El climaterio y la menopausia se deben al hipoestrogenismo fisiológico de la mujer cuando sus ovarios están envejeciendo. Anatómicamente se observa una reducción de la cantidad de folículos ováricos. Esto provoca un descenso de la hormona inibina, lo que, a su vez, genera un incremento de la hormona estimulante de los folículos, o FSH, en un intento por estimular más a estos y tratar así de aumentar la producción de estrógenos por parte de los ovarios, lo que ya no es posible. La disminución en cantidad y calidad de los folículos da por resultado una merma paulatina en los niveles de estradiol, que es la forma más común de estrógenos en los seres humanos, lo cual da origen a los síntomas del climaterio. Las irregularidades en los ciclos menstruales son los primeros signos del inicio del climaterio. La mujer puede experimentar periodos más largos o más cortos, y el sangrado puede ser más leve o abundante que nunca a causa de los altibajos estrogénicos. Posteriormente, los ciclos tienden a alargarse hasta desaparecer. En 50% de los casos, estas alteraciones duran menos de un año y rara vez se prolongan más allá de dos años. Entre los 35 y 40 años de edad, ya es posible detectar grados variables de deficiencia estrogénica. Sin embargo, algunas mujeres todavía pueden tener ciclos ovulatorios regulares y conservar la capacidad reproductiva con menstruaciones normales hasta los 50 años de vida o un poco más. Una vez establecida la menopausia, ocurre una total incapacidad para la reproducción natural. La mujer perimenopáusica puede experimentar accesos repentinos de calor y sudor nocturnos. Estos dos síntomas son los más frecuentes y pueden continuar incluso durante muchos años después de la menopausia. Los principales trastornos que puede experimentar una mujer en el climaterio son alteraciones en el ritmo menstrual, bochornos o sofocos, que consisten en la sensación de calor súbito desde el pecho al cuello y la cara, seguidos de sudoración y enrojecimiento. Cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, irritabilidad, ansiedad y depresión, insomnio, cefalea tensional, fatiga, sequedad vaginal, disminución de la libido, infecciones vaginales e incontinencia urinaria. El climaterio es una etapa fisiológica en la vida de la mujer, de manera que puede empezar, evolucionar y finalizar sin requerir atención médica. No obstante, como en esta fase pueden aparecer o acentuarse afecciones de otras etiologías diferentes de la insuficiencia ovárica, y como se haya muy extendido el prejuicio de que viene acompañado de grandes alteraciones, con frecuencia se consulta al médico por esta razón. La sintomatología arriba descrita es distinta en cada mujer en cuanto a inicio, aparición, intensidad y duración. También existe cierto porcentaje de mujeres en quienes este periodo transcurre sin mayores problemas. La buena noticia es que existen remedios caseros para tratar la sintomatología del climaterio, como se explica a continuación. Las isoflavonas tienen capacidad fitoestrogénica, es decir, se comportan de forma parecida a los femeninos femeninos, pero sin serlo. En mujeres pre- y posmenopáusicas, el efecto estrogénico de las isoflavonas alivia los síntomas del hipoestrogenismo como los sofocos, los sudores nocturnos y la osteoporosis. Las isoflavonas se hallan sobre todo en especies de la familia de las faváceas como la soja y el trébol rojo. Las principales isoflavonas aisladas en estas especies vegetales son genisteína, daitzeína y gliciteína. Las isoflavonas empiezan a ejercer sus efectos a partir de la segunda semana de tomarlas y se recomienda consumirlas en periodos de entre 6 semanas y 12 meses. Se aconseja tomar las isoflavonas junto con alimentos porque en presencia de estos, las bacterias intestinales proliferan y facilitan la liberación de los principios activos. En la actualidad estos productos se consiguen fácilmente en tiendas naturistas, comercios online e incluso en supermercados. Estos remedios no se deben administrar en mujeres bajo tratamiento anticoagulante ni en aquellas con tumores dependientes de hormonas. Soja. La dosis de isoflavonas de soja es de 40 a 160 miligramos por día divididos en dos tomas diarias. Esta dosis se puede alcanzar mediante el consumo diario de uno de los siguientes alimentos. 100 gramos de tofu, una hamburguesa vegetal de soja, medio litro de leche de soja, un plato de soja guisada o 45 gramos de proteína texturizada en forma de pastillas. Trébol rojo. La dosis de isoflavonas de trébol rojo es de 40 a 160 miligramos por día divididos también en dos tomas diarias. Se puede tomar en forma de té o cápsulas. La preparación del té es muy sencilla. Se requieren dos tazas de agua y dos cucharadas de flores secas de trébol rojo. Para prepararlo se pone a hervir el agua, se le agrega el trébol, se deja reposar 10 minutos, se cuela y ya está listo para servir. Si se desea, se puede endulzar con miel al gusto. Se debe tomar una taza por la mañana y otra por la tarde. La presentación en cápsulas se consigue en los comercios del ramo naturista. Y salvia. Se recomienda una dosis diaria de 500 miligramos de extracto estandarizado de hojas de salvia, la cual se comercializa sola o en combinación con otras plantas como la soja o el lúpulo. Para el tratamiento de síntomas como el insomnio, la irritabilidad, la ansiedad y la depresión, se recomienda la valeriana combinada con el lúpulo. Si esta combinación se prepara como té a partir de las plantas naturales, se recomienda tomar una taza por la tarde y otra media hora antes de acostarse a dormir. Si se adquieren cápsulas, se deberá tomar una o dos cápsulas por la tarde y una o dos cápsulas media hora antes de acostarse a dormir. Finalmente, para mejorar la disminución de la libido y la incontinencia urinaria, se cuenta con la damiana y la maca. Damiana. La preparación del té de damiana requiere 400 mililitros de agua, una cucharada de hojas secas de damiana, media cucharada de romero y un palo de canela. Se hierven todos los ingredientes en el agua, se dejan reposar, se cuelan y listo. Tomar diariamente la mitad de una taza a media tarde y el resto antes de acostarse a dormir. También se haya disponible en cápsulas en las dosis especificadas en el envase por el fabricante. Y maca. Existen diferentes variedades de maca. La roja es la recomendada para paliar los síntomas de la menopausia. Si se adquiere en polvo, la dosis es de una a tres cucharadas por día. Se puede consumir sola con agua, pero también se puede mezclar con vegetales, sopas o caldos. Asimismo, se puede tomar en cápsulas, en cuyo caso se recomienda empezar con una dosis de 3 gramos diarios e ir aumentando paulatinamente hasta 9 en función de sus efectos. Arriba, que no te tire la menopausia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!